ay si soy youtuber y todo ya no me acordaba y 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 la superficie de esta sala es de 20.000 metros al cuadrado 2 hectáreas 200 por 100 la altura 60 dentro de esta sala puede rezar hasta 25.000 fieles 20.000 hombres abajo mujeres arriba 2.500 mujeres en cada lado se llaman mesanin los trabajos han durado 6 años y medios 86-87 inauguración 1993 ahora tiene 24 años 10.000 artesanos 10.000 obreros simones el arquitecto francés se llamaba Michel Tansou Michel Tansou es la misma persona que ha hecho el perillón de Marruecos en expo de Sevilla en el 92 el minarete mide de altura a 200 metros es el más alto minarete en el mundo musulman encima de minarete hay tres bolas o esferas se llaman jamur en la última esfera sal o rolla se elimina por la noche se puede ver es de 35 kilómetros orientado hacia la meca es hacia allá y celeste para Marruecos puertas son de titanio de latón las grandes se abren eléctricamente las pequeñas manual la principal reservada para los rayes jefes de estado su peso es de 34 toneladas 76 pilares la parte de abajo es granito de aquí de Marruecos lo de arriba todo el blanco es yeso polvo de mármol y clara de huevo todos los antiguos métodos todo cincelado ahí arriba en su sitio con los artesanos de safi de Marrakech y eso lo más bonito le da la artesanía marroquí trabajada a mano madera de cedro de aquí de Marruecos de Fez y Muser y Fran tenéis siete de hecho la parte central su peso es de 1100 toneladas mide de longitud 100 metros y la anchura 34 techo se abre la mediana las dos partes corren hacia afuera se desgliza y se ve el cielo eso lo hacen de vez y cuando para aprovechar del sol ventilar la sala nada que ver con las oraciones tarda para dice tres minutos para hacer hace dos minutos mezquita descapotable abierta para las oraciones todos los días la hora de eso no hay visitas cinco veces al día que rezar el tiempo cambia con el sol más o menos a las cinco menos cuarto de la mañana doce y veinte a las tres y diez cinco y medio el último a las siete y cuarto los que entran diariamente cualquier musulmán ocupan la parte delante es que no hay veinticinco mil tenemos mucha mezquita restará que otra pequeñita es igual ahí no ha puesto alfombras para no capar la belleza del mármol todo de Marruecos del sur de Marruecos y como es muy frío el mármol y todas las salas resistencias eléctricas o radiantes se calientan al mármol alfombras las ponen en el ramadán cuando hay mucha gente se multiplica los rasos más de 25 mil dentro de más de 80 mil feles fuera en la espada vamos por aquí sacar fotos hay canales con salidas de agua y aquí un cristal transparente un vidrio que permite de ver la sala de las ablusiones la ablusión es la purificación lácteos de lavarse es un igual una vez abajo se puede coger y en salidas de agua la mozana corre por el silo de cristal por los canales y en el fondo también presentamos la barca y en el fondo se dañen las grandes viendas que le hagan la decoración como el efecto que se abre y todo se convierte en un patio cambiando totalmente el aspecto de la sangre bien, hasta acá la verdad es que me encanta te lo digo de verdad eh me parece muy impresionante todo verlo en persona no creo que en el vídeo luego sea igual pero verlo en persona impresiona mucho no, la iglesia de la Almudena mucho más bonita qué que me estás contando la dirección de la Meca en esa sala es aquel nicho marrón que se llama en la de el mihram es ahí donde se pone la persona que dirige la oración que se llama el imam y todo el mundo reza viendo hacia la meca el imam también dando espalda a los fieles mármol blanco, mármol de Carrara de Italia la silla marrón que ve cerca del mihram a la derecha eso se llama aminbar pero que sube arriba o hay en el micrófono en el micrófono para dirige regreso sube ahí arriba para predicar en el pulpito la silla marrón que ve cerca del mihram a la derecha eso se llama aminbar es el pulpito para predicar aquí el trono pequeño en toda la sala hay tronos reservados para las personas que dan lecciones de la teología islámica por eso la llamamos la medersa escuela coránica o la madrasa lo que está grabado sobre los dos pilares en pan de oro donde está el escudo real y es exactamente igual es la dinastía del rey Hassan II el árbol genial ojo del rey 360 altavoces para facilitar la sonorización si ves en ese pilar arriba las esquinas hay columnas la base de las columnas son altavoces lo veis? que hay agujeritos que forman parte de coración las lámparas son de Italia cristal de Murano, Venecia 57 lámparas más 8 aplicó los laterales peso de cada una 800 kilos las pequeñas 300 y para limpiarlas las hacen bajar eléctricamente todo ese trabajo de madera lo han hecho los artesanos de Marrakech la pintura natural vegetal pintada a mano empieza como la yema de huevo a safran clara de huevo y otros colores naturales increíble que está hecho con clara de huevo los otros otros colores los otros colores los colores los colores cuantos tenían más cuantos Gracias. 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 Querida lo tenemos todo visto, lo más importante, el soco, la mezquita, la plaza esa estaba Katherine Alifaba como algo importante de la zona, es el centro, estamos callejeando por el centro ahora para finalizar el trayecto del crucero, y bueno, creo que hemos aprovechado el día bastante. Sí que es verdad que se crea un poco de desorientación, porque hemos ido al punto de información y seguían sin tener un mapa de lo que es la ciudad. Eso me ha parecido un poco chocante, nos han dado unos folletos de monumentos, de edificios y de cosas así Pero no sabemos dónde está, nos ha dicho más o menos que estaba a 5 minutos, a 14 minutos, a 40 minutos Pero en ningún momento nos ha dado un mapa físico con las calles Pero es como un correo, ¿no? ¿Y de qué año has dicho que es? 1918 1918 1918 19 19 19 19